Para resolver la siguiente integral se observa que como está en forma de división y además tenemos aquí un binomio al cuadrado y acá una raíz cuadrada hay que intentar el método por sustitución y el método de sustitución la idea es buscar una de estas dos expresiones que la derivemos y se encuentre la otra para cancelarla entonces aquí por ser de grado 3 la intención es derivarla y nos quedaría una de grado 2 vamos a ver si nos da vamos a tomar toda la expresión que está dentro de la raíz la nombraría como U es decir, voy a tener X cúbica más 6X cuadrada más 12X más 4 y la vamos a derivar con respecto a X bueno, se baja el 3, le quito 1, queda 2 aquí sería el 2 multiplica al 6 bueno, voy a ponerlo así bajo el 2 y le quito 1 más queda un 12 y la X se va y ese 0 bueno, aquí 6 por 2 sale 12X de una vez también 12X lo dejamos aquí, esto significa que está derivado con respecto a X bueno, tengo tres términos y en la parte del numerador aparentemente pues no se parece en nada sin embargo, si desarrollamos este binomio al cuadrado recordamos ya sea la fórmula o procedimiento para desarrollarlo o simplemente hay que multiplicarlo dos veces X más 2 por X más 2 y recordando cómo es este procedimiento el primer término multiplica a los dos, es decir más por más da más, X por X X cuadrada más por más, más, X por 2 2X para que se vea más bonito después en el siguiente término multiplica también a los dos términos del otro factor más por más, más 2 por X, 2X y más por más, más y 2 por 2, 4 simplificando esto es porque tienen X quedaría X cuadrada más 4X más 4 ok desarrollándolo queda así aparentemente tampoco están iguales no se podrían cancelar pero se observa que aquí tengo un X cuadrada aquí tengo un 3X entonces todos son múltiplos de 3 y qué tal si factorizo el 3 quito aquí el 3 12 entre 3 que da 4 quito el factor 3 aquí quito el factor 3 si lo divido entre 3 da 4 y factorizando esta expresión se observa que todo el factor que está dentro si se parece a este de cierta manera como que está disfrazado tenemos que trabajarlo un poco más para visualizar que si voy a lograr cancelarlo entonces lo que llevamos es desarrollado el binomio al cuadrado se nombró como U a toda la expresión que está dentro de la raíz y por otra parte entonces hay que encontrar el valor de DX en función de U aquí tenemos que la derivada ya factorizada es toda esta expresión recordemos que U' es DU entre DX entonces vamos a borrar esto ya sabemos que es igual a 3 por X cuadrada más 4X más 4 y haciendo una propiedad de las proporciones esto si lo divide entre 1 puedo multiplicar cruzado o simplemente voltearlos cambiarlos esto una diagonal de posición es decir aquí voy a escribir el 3 por X cuadrada más 4X más 4 y acá voy a escribir únicamente el DX y DX entre 1 es como si tenemos nada más DX y ya tenemos el valor de DX que tengo que sustituir acá entonces DX sustituyendo es equivalente a poner DU entre 3 por X cuadrada más 4X más 4 ok con esto ya se puede aplicar la cancelación de estos dos factores que es lo que se busca al cambiar de variable entonces tenemos el mismo factor entre el mismo factor se genera un 1 bueno el 3 aquí está entonces realmente ahora lo que tenemos ya continuando tendremos integral de 1 por raíz cuadrada de U aquí queda el DU vivo y acá queda un 3 nada más abajo lo que voy a hacer ahora es este factor 1 tercio lo voy a sacar por ser constante lo saco del integral entonces tengo 1 tercio que multiplica a el DU lo dejo afuero si quiera y bueno aquí de hecho aquí hay un siempre 1 puedo dejar un 1 1 por 1 sigue siendo 1 y tengo raíz cuadrada de U en el denominador para poder resolver esta integral primero tenemos que aplicar conceptos de álgebra es decir leyes de los exponentes o de las raíces para poderla resolver fácilmente porque así como está está fea no es fácil de hacerlo entonces el primer concepto algebraico es utilizar en el denominador el concepto de raíz cuando tenemos una potencia en este caso si nos indica dentro sabemos que es un 1 y si nos indica en el índice se entiende que es un 2 ok siempre se los vamos a poner si no están indicados y esto es equivalente utilizando esta propiedad vamos a utilizar una potencia fraccionaria donde el numerador es lo que va dentro de la raíz y el índice de la raíz va como denominador ya aplicamos álgebra ahí otra propiedad es que si queremos subir una expresión con potencia o aplicarle el recíproco es decir voy a voltear esta expresión la volteé el 1 abajo la u arriba y vamos a dejar su potencia pero si aquí es más al momento de aplicar el recíproco aquí se tiene que invertir entonces por así decirlo está indicando que no iba ahí realmente iba abajo ok y al dividir entre uno es como si no tuviéramos nada así lo dejamos ahora sí de esta manera nos vamos a regresar una vez ya que apliqué dos propiedades ya está más sencillo poder integrar tenemos igual a un tercio de integral de voy a poner u a la menos un medio por du y ahora sí me voy a enfocar a resolver esta parte como la base que tiene esta integral es la misma variable que utiliza el diferencial se puede utilizar directamente esta regla de integración la cual indica que vamos a colocar la base la potencia pero se le va a sumar uno y se va a dividir entre este mismo número que es menos un medio más uno bueno vamos a resolver esta operación que es la misma que la del denominador entonces lo que vamos a hacer como es un uno vamos a convertirlo en base al denominador que está aquí que es un dos entonces dos entre dos sigue siendo un uno y ya está más sencillo realizar la operación como es una fracción con el mismo denominador coloco el mismo denominador y solamente realizo la operación de los numeradores que sería menos uno más dos como hay más positivos el resultado va a quedar positivo más uno entre dos o un medio positivo así que la respuesta sería base u con potencia más un medio entre obviamente este resultado es lo mismo que hicimos acá entonces tendría también un medio una vez que ya conocemos el resultado de esta integral nada más hay que multiplicarla por un tercio y esta potencia fraccionaria hay que regresarla a su equivalente con raíz entonces empezamos con la potencia aquí es un medio entonces ya sabemos que una potencia de un medio significa raíz cuadrada que el cuadrado no necesariamente se tiene que indicar y tampoco la potencia uno así que así puede quedar en el caso que el denominador es una fracción se recomienda siempre considerando que podemos poner factores uno y no alteramos el resultado original y así nos ayuda a realizar fácilmente la división este uno no altera insisto y lo podemos agregar cuantas veces se desee toda esta parte es uno entre un medio entonces como tenemos un entero entre una fracción se recomienda al entero también dividirlo entre uno tampoco el uno dividir no altera y así podemos multiplicar internos multiplicar extremos para poder hacer la división uno por uno uno dos por uno dos ok lo vamos a dejar así entonces todo esto es equivalente voy a poner aquí un tercio que está multiplicando nos salió dos entre uno lo voy a dejar de esta manera porque ahorita me va a servir raíz de u puedo ponerlo dividido entre uno pero acá está el uno bueno ahora vamos a multiplicar estas fracciones la multiplicación es directa todos los numeradores todos los denominadores ya bueno necesito esta parte así que la necesito dejar uno por dos va a quedar dos en el numerador y tres por uno tres ok tres finalmente así quedó ¿cuánto vale u? tenemos que regresar a su valor que es todo esto entonces de una vez voy a poner aquí va a ser multiplicar todo esto por raíz de u que es x cúbica más 6x cuadrada más 12x más 4 ok ya no necesito nada de esto más 4 ok x cuadrada más 4 es el valor de u y como ya terminamos la integral se tiene que considerar siempre una variable arbitraria c y ahora sí este es el resultado de la integral